Nelson Castellano, presidente de Lamont, después de esa reunión con la Comisión de Dictamen en el Congreso Nacional, ¿qué conclusiones llegaron? Bueno, tengo que resaltar la voluntad del presidente Luis Redondo, la anuencia y el interés que tiene de apoyar a los alcaldes y a las alcaldesas. Es histórico, pues, porque yo estoy alcalde de cinco periodos consecutivos y no he tenido la oportunidad de tener un presidente del Congreso con mucha anuencia. Además, proponiendo, planificando para seguir trabajando en el proceso que es un sueño de nosotros, que es la descentralización. Hoy hemos venido a plantear varios temas. Primero, es el 15%, la exoneración del 15%, porque las municipalidades son pocos los recursos que adquirimos, porque el 11% es lo que nos corresponde de las transferencias y apenas llegamos a un 6.5%. Entonces, la exoneración del 15% a nosotros nos va a oxigenar o a apalancar precisamente para la inversión dentro del territorio. Segundo, es precisamente lo de un CAE, de municipalidades de categoría C y D, que son municipalidades pequeñas, que nos piden un plan de compras y de contrataciones durante todo el año, que no estamos siendo capacitados y precisamente estamos pidiendo que lo hagamos como lo ha venido sucediendo, que estamos fuera de ese proceso, principalmente las municipalidades de categoría C y D, que son 229. Tercero, es precisamente la tabla de contrataciones dentro de la disposición del presupuestario, que hemos venido trabajando de 5 millones para arriba a la licitación pública y que en este año 2023 nos ha bajado a 3 millones, o sea, se ha vuelto más engorroso. Pero ha existido anuencia del presidente del Congreso, hay otros temas también que nos ha permitido tocar en la planificación que posteriormente se le va a anunciar al pueblo hondureño. Sobre esta situación de la canícula, ¿trataron ese tema? Mire, el Congreso no está involucrado en este momento porque no ha existido una declaratoria de emergencia todavía de ninguna municipalidad. Pero queremos decirle claro al pueblo hondureño, hay 140 municipalidades en todo el corredor seco, pero dentro de 240 municipales hay 40 que se le ha dado seguimiento con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, COPECO, AMON y otras instituciones de la cooperación permanente que pasa pendiente de cualquier emergencia que se declare. Pero en el caso de PRONADER, por ejemplo, ya hay una planificación de perforación de pozos en caso de que sea necesario, pero también hay una planificación con la cooperación, si es necesario, de gestionar alimentación o ayuda permanente en caso de una declaratoria para esos municipios. ¿Cuál es la reparación de las carreteras? ¿Cómo se va a hacer? Porque hay muchos municipios que lamentablemente las carreteras ya no funcionan. Bueno, mire, la demanda es grande, hay que decirle de dónde venimos, cómo recibimos el país, el ministro Mauricio Ramos lo ha hecho muy bien, los alcaldes realmente, no ha escuchado usted dónde los alcaldes realmente después del año pasado de la emergencia, hemos logrado evacuar algunos sectores que realmente existían prioridades. Hoy, con estos fondos de camino productivo, vamos a evacuar otro sector y la descentralización nos va a permitir precisamente intervenir estos sectores. Esta semana estamos en la planificación donde vamos a lanzar, y usted dé conocimiento de ustedes, la firma del convenio con la presidenta de los 2.000 millones para los centros educativos. Esta semana ya vamos a hacer el lanzamiento de un centro educativo en los 298 municipios. Eso significa que se va a construir la próxima semana o se va a reparar un centro educativo en cada municipio, y eso precisamente como demostración de la voluntad de la presidenta Xiomara utilizando el proceso de la centralización a los gobiernos locales.